¡Hola! 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 ¡Putos! ¡Putos! ¡Soy Telo! ¡Soy Telo! ¡Soy Telo! ¡Soy Telo! Les voy a decir unas frases. Les voy a decir unas frases. Dile cómo conquistar unas morritas. ¿Por qué necesitan unas morritas? ¡Primera! ¡Primera! Les vas a decir... ¡Hola! Dile eso. ¡Hola! ¡Hola! Dile qué buenas las llevas. Qué buenas las llevas. Dile préstala. Préstala. Segundo. Segundo. Dile... Que comen los pajaritos. Que comen los pajaritos. Y tercero. Tercero. Y más importante. Más importante. Necesitas que hacerle. Soy un vato colgado. Soy un vato colgado. ¿Y luego cómo le vas a hacer? La carita así del colgado. Hable así. Hable así. Dale. Soy un vato colgado. Soy un vato colgado. Fue un vato colgado. Fue un vato colgado.